Dino-lingo 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 El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-Y-M-A Que si tú no me quieres otro amante me querrá H-I-J-K-L-Y-M-O Que si tú no me quieres otro amante tendré yo Chocolate, molinillo Corre, corre, que te pillo A estirar, a estirar Que el demonio va a pasar El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-Y-M-A Chocolate, molinillo A estirar, a estirar Que el demonio va a pasar Dino-Lingo 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 Dino-Lingo